En este momento se está realizando el Día del Logro por el Cuidado del Agua. Es un evento que es facilitado por el proyecto EDUSA de ALAC y la participación de las diferentes instituciones educativas de la zona sur de la ciudad. Estamos con el sector educación y con el sector salud. Este proyecto que viene desarrollándose como piloto en las zonas sur de Cajamarca, básicamente en Ollepampa Alta, Nuevo Cajamarca, San Martín, llegando incluso hasta La Pacha, en donde instituciones educativas se han seleccionado para que puedan desarrollar una serie de componentes del proyecto que no solamente es educar a los niños, sino que a través de los niños se eduque a la población. Es un compromiso que lo vamos desarrollando hace mucho tiempo. Es un compromiso que no solo de palabras, sino que de hechos. Es un compromiso de trabajo conjunto. Es un compromiso donde no solo la empresa como empresa, sino cada uno de sus miembros, trabajadores, contratistas, asociaciones, ONGs que tenemos, debemos estar compartiendo un solo objetivo. Y eso es un trabajo que tiene que ver con valorar el recurso agua y cómo gestionarlo mejor. Lo hable, ya que las instituciones están comprometidas con ello, tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas. Y eso es importante para que el objetivo del cuidado del agua se logre con bastante dinamismo. Que nos ha aprendido a ahorrar el agua, tanto como yo, mi familia y otros vecinos más. Porque la situación que estamos pasando hoy en día, el agua está que se agota. Tenemos que ser conscientes de ahorrar, no desperdiciar el agua. A través de los pequeñitos, ellos nos permiten que podamos seguir adelante con esto del ahorro del agua. Y papitos, mamitas, población de Cajamarca, por favor, sigamos ahorrando el agua, ya que el agua es vital para nuestra vida, para la vida de las plantas y de los animales. ¡Gracias!